Y nos vamos con el ritmo de Herencia Juvenil Le lleva el saludo para Agua Blanca, sí señor Santi Cornelio Quistucci Hola, hola Marcito, no te raques con fe Le lleva un saludo para los perpadres de San Juan Y a mí me sacó en culpa Buen pasito, acuérdate de Piedra Blanca Enamoros hasta Puebla, paisano Pura sonrías Saludos para tu bebesito, acuérdate de Pueblo Nuevo, papá Y no me olvido de un lindo chica mole Seguro que sí Vámonos hasta el pupal, paisano Así es de zapatillas Pura rabia Saludos también para los amigos del refugio Puro Querétaro, juro que sí Suena, suena de bonito La frescura musical, herencia juvenil Al cien y pasadito Un amasito Un saludo Al compa Eli Ora Eli El rey de la consola, sí señor Ya viste carnalito, ya viste carnalito Esa moridita que va por ahí Esta sí se mueve Por herencia Juvenil No, 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 no Gracias por ver el video.